Señor Jesús Tú conoces mi corazón Que tan lejos de ti vagó En el pecado Tu santa ley Me hizo comprender mi error Y tu palabra Mi perdición Creí que sólo pude andar Por los caminos de tu ley Y sin ayuda alcanzar Tu majestad Mas tu palabra Me enseñó Que mi pecado Entre los dos Desde el principio Puso la Separación Gracias Señor Porque mi alma A ti confié Y misericordia En tu cruz Ayer Con tu perdón Renovaste todo mi ser Y vida nueva En ti encontré Ahora me queda por vivir Toda una vida en tu amor Siguiendo el camino que Tu hijo mostró Tu esfuerza siempre me darás Y en tu palabra dirección Y alabarte siempre podré Gracias Señor Gracias Señor Ahora me queda por vivir Toda una vida en tu amor Toda una vida en tu amor Siguiendo el camino que Tu hijo mostró Pues fuerza siempre me darás Y en tu palabra dirección Y alabarte siempre podré Gracias Señor Gracias Señor